Como buenos bladers siempre buscamos mejorar en todo aspecto que podamos, y quizá muchos nos enfocamos en la mejor combinación, en tener el lanzador más caro, el BLM más nuevo, pero he visto que pocos le dan real interés a algo que también es muy importante. Estamos hablando del cuidado y mantenimiento de nuestros Beyblades, y es que vamos a ser sinceros, estos trompos no son para nada baratos, por lo que hay que evitar que se dañen lo más posible así extendemos su tiempo de vida útil. Sé que parecerán detalles insignificantes, pero créeme que al ser trompos tan pequeños, estas cosas suelen influir mucho en su desempeño, así que estos son 5 tips básicos que todo buen blader deberías saber y que seguramente no estás aplicando. Si este video te llega a gustar, acá no te voy a pedir likes como youtuber genérico, lo que tienes que hacer es comentar un corazón verde así de simple, mientras más corazones haya sabré que debo seguir haciendo más y más videos como esclavo para ti. El que no lo suscriba en los próximos 3 segundos está condenado a vivir debajo de un puente, yo ahí lo dejo, y sin más dilación, ve a la cocina por lo de comer, aférrate bien a la silla, cierra el foco y apá la puerta, que vamos a comenzar. Número 5, limpiar tus estadios. Esto lo he visto mucho y es que hay bladers que no limpian sus estadios antes de cada batalla. No man, no seas guarro. Y es que esta limpieza de estadio no solo es para que quede reluciente y así, sino porque estas pequeñas partículas de tierra dañan mucho lo que son las puntas de los bays. Las terminas desgastando casi como si estuviera jugando en una antena, pero le pesa más a los del tipo ataque, que ya de por sí estos bays tienen drivers anchos con poco tiempo de giro, y esta suciedad acumulada hace más fricción todavía restándole mucho más tiempo de giro al baile que estás usando. Ni hablar con los drivers de rubber, que es que quedan inutilizables. Tampoco es que cada batalla vas a estar pasándole el kleenex, pero sí procura que estén limpios y así el desempeño de tus bays no se verá afectado. Y sobre todo cuidarás el tiempo de vida de tus puntas, sobre todo las de rubber, que sufren demasiado con la suciedad. Número 4, lanzamiento firme. Esto sucede mucho con principiantes a la hora de usar un string launcher. Los string launchers son lanzadores que tienen una cuerda retraíble, y mientras más fuerte tires del cordón, más fuerte será tu lanzamiento. Pero si no sabes usar estos lanzadores, pues también terminas jalando con fuerza la otra mano que sostiene el launcher, haciendo que tus lanzamientos sean poco precisos. Por lo que procuras siempre que la mano con la que agarras el lanzador se mantenga lo más firme posible, y con la otra ya extiendes lo más que puedas. Esto aplica para todo tipo de lanzador. Número 3, utiliza protección. Volviendo al tema de lanzadores, específicamente con los string launcher, muchas veces tenemos miedo ya que la cuerda de estos se retrae, y mientras más fuerte tires del cordón, con más fuerza se retraerá. Volpeándote la mano, y créeme que este golpe es bastante doloroso, aunque no lo parezca, y si estás en medio de una batalla oficial, eso te puede incomodar bastante, dándote una clara desventaja. Por lo que es importante que utilices algún tipo de protección, como podrían ser guantes, o hasta estas almohadillas de dedos que sacó Takara. Así ya no te limitarás a lanzar por el miedo de que la cuerda te golpee, y créeme que aunque parezca exagerado, estos golpes de lanzador sí que son bastante dolorosos. Así que pues, usa protección y ten cuidado. Número 2, conoce tu baby. Disculpen si me estoy copiando del flow, pero es que la verdad, las bases para crear un combo meta es conocer tu layer, ver cuáles son sus principales características, con eso sabremos qué disco y driver ponerle para potenciar sus cualidades. Por ejemplo, este Union Aquiles tiene dos espadas bastante bien pronunciadas, pero lo que llama la atención es su buena inclinación para el upper attack. Le ponemos quick dash para que resista al board si tenga buena movilidad. El peso del disco convert aumentará el ataque de las espadas directamente. Y pues, si le ponemos sting, tendrá más posibilidad de acelerar e inclinarse perfecto para super attack. O sea, ahí tenemos dos opciones de disco para dos estilos de combate diferente. Todo layer tiene cualidades y defectos, la idea es encontrarlos, solucionar sus cosas malas y potenciar los puntos fuertes con el resto de piezas. Muchos creen que los combos competitivos son mientras más pesado mejor, mientras más gire mejor, y realmente hay muchos tipos de juegos que incluso son superiores. Si no, no vean los torneos asiáticos. Ratomic ya no existe, aquí ve. A continuación les estaré dejando un par de peleitas que hice con el Aquiles, ya que he visto que muchos dicen que no, que el Union Aquiles es muy malo, no sirve para nada. Y miren acá, voy a demostrar lo contrario, ya que tiene este combo, es una bestia en el upper attack. No soy tan experto en el metajuego, pero al menos creo que salió bien. Así que les dejo un rato con estas batallas que a mí me encantaron. ¡Suscríbete al canal! Finalmente, tip número 1, no dejes armados tus Beyblades. Este tip aplica más para los Bays de Hasbro específicamente en sus Drivers, ya que últimamente con estos nuevos sistemas más alocados también han procurado que el board sea más fácil. Y es que cuando dejamos armado un Bey por mucho tiempo, recordemos que adentro de los Drivers hay un resorte y este se aplasta. Con el tiempo, se va desgastando y empieza a explotar fácilmente. Es por eso que se dice que solo debemos tener armados nuestros Bays cuando lo vamos a usar. Pero acá yo difiero, ya que muchos escuchan esto y empiezan a armar y desarmar a cada rato, siendo incluso peor. Ya que este desgaste que tiene el resorte de las puntas es real, sí sucede, pero no es tan significativo. Un Beyblade de todas formas se va a gastar por el uso en batalla, es normal. Así que si lo usas constantemente, no te preocupes en tenerlo armado, no pasa nada. Ya que yo en su tiempo también tenía miedo que se gastara y explotara cada vez más fácil. Y lo armaba y lo desarmaba y así terminó dayándose incluso más. De todas formas, si lo puedes tener desarmados, bien. Y si no, pues tampoco pasa la gran cosa, la verdad. Y es peor que lo armes y desarmes a cada rato. De hecho, incluso en Takara sucede esto con algunos modelos como por ejemplo Eternal y X10. Esos drivers sí para nada los dejes armados mucho tiempo, ya que se desgastan muy fácil. Pero vaya, eso pasa en algunas ocasiones nada más y como te digo, no es tan significativo. Pero sobre todo, no tengas miedo y diviértete que para eso existe este juego, ¿no? Y bueno, se han sido 5 tips que yo recomendaría a todos los Bladers. Sé que hay más y así, pero si les gusta este video, pues veré si hago una segunda parte, ¿no? Y si les ha gustado, recuerden no dejen su like, más bien comenten un corazón verde. Y para no perderse de ningún video, no, suscríbete que ya estamos cerca de los 7000. Vamos a por ese sueño, joder, hostia. Con eso me despido. Recuerden que los mejores comentarios aparecen siempre al final de cada video. Sueñen siempre en grande y con ustedes será hasta la próxima ocasión. Adiós. Adiós.